muy buenas chicos si queréis conocer todas las novedades de este parche 6.0 además de datamines y otros rumores pues muy atentos porque empezamos muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo soy Kanek si vos está parecido aquí no olvidéis darle a la suscripción el que aparece por aquí por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os hagáis aún cada nuevo vídeo intentamos invitaros las últimas novedades y bueno yo actualmente me encuentro en vacaciones este vídeo os lo he grabado desde ultratumba como quien dice na es coña dejo unos cuantos vídeos preparados para que no me echéis tanto de menos así que bueno esas son las notas de la versión 6.0 lo voy a ir añadiendo un poquito con imágenes del juego para que os hagáis un poco mejor a la idea en principio claro como esto no era tan tan relevante he priorizado otros vídeos como el de los reward de los miradores el próximo de doctor strange o el vídeo de que puse ayer del evento del cuarto aniversario vale en principio esto vamos a enterarnos de todas las novedades hay cosas que están aquí relevantes cosas que ya habrán salido para cuando lo saque y bueno ya habrá salido del blog del viernes no obstante este hasta que no vuelva pues no lo podré tratar por desgracia aunque muy seguramente salga el salga todo el tema de madeline prior y su kit es muy seguramente lo que voy a sacar y seguramente algo mejor del evento del cuarto aniversario de esas dos yo creo que un poco va a ir por ahí los tiros así que vamos a empezar con estas notas de la versión 6.0 recluta la primera al jinete de apocalipsis morgan lefei en el reto del tormento de la peste conquista un mapa con nodos y consigue la puntuación más alta que puedas puedes obtener más puntos ajustando dificultad y activando tormentos para reforzar los enemigos o aplicar efectos perjudiciales a tu equipo durante un periplo cuanto más alta sea tu puntuación de periplo más fragmentos de morgan lefei conseguirás bueno no vamos a entrar mucho en esto porque ya tenemos tiempo todavía no sabemos la fecha de cuando vendrá este reto del tormento con lo cual es un poco hablar por hablar vale ya haremos vídeos específicos sobre este reto del tormento con gameplays con guías con todo vale con lo cual ya lo hablaremos más adelante vamos a ver el resto de novedades novedades de esta versión mejora tu plantel con cinco nuevos personajes morgan lefei el doctor strange supremo agatha harness wong y madeline prior mejoras de habilidad y estadísticas para scarlet witch strife mística y mister sinister estos son los rewords que tratamos hace un par de días si tenéis alguna duda en cuanto a esto no los voy a tratar en este vídeo porque tuvieron su propio vídeo y sería repetirnos con lo cual si queréis iros a hace unos días atrás y estará el reword de los minerales con con madeline prior vale tenéis todo ahí el equipo junto y así sabéis si lo queréis subir o no no los trajes vamos a ver a verlos directamente al juego vale bueno vamos a empezar por el de polaris que en este caso lo podemos ver por aquí bueno está bastante chulo la verdad algunos decían que era un poco de poligonera pero bueno está bien es el de x factor de la última los últimos cómics de 2020 me molan bastante esos cómics de x factor la verdad están bastante chulos es de todo el tema este de cracoa y después como se puede resultar a todos los mutantes pues bueno este grupo digamos investiga cuando muere un mutante las causas de su fallecimiento pues para no resucitarles sin que haya muerto y que haya un clon o duplicados entonces bueno este grupo se encarga de investigar esto no es el nuevo x factor investigaciones pues con polaris con daken con north star un montón de putantes no y mola bastante estaba bastante guay de esos cómics con lo cual bueno el traje me mola la verdad todavía no sabemos cómo lo conseguiremos no sale aquí nada con lo cual a saber si será evento será un pase vete a saber el siguiente dice misty knight detective privada pues aquí tenemos a misty la podemos ver por acá y mira pues es un traje como detective le baja un poquito el afro dice súper afro que tiene el normal el brazo es es metálico en vez de dorado y bueno va a vestir pues de policía en este caso porque tiene aquí como la placa le podemos cambiar el color a rojo este pues es un poco el color clásico de misty knight mola bastante tienes un par más mira este me gusta el gris además le cambia el brazo si os fijáis ves aquí es plateado aquí es un poquito más oscuro y con este seguro como azulado mola bajo con pues con la bandana y con la y con la pistolera y por último el rosita que le pone ya un un plateado brillante bueno este es un poco más sortera yo me sería con el gris o con el rojo uno de los dos no mola bastante el de misty un detalle que no hemos visto de misty es que aquí salen estos bits vale bits efímeros amarillos con lo cual sabemos que no va a salir en la tienda por créditos de traje y que seguramente se trate de algunos bits de algún evento o del pase de mollo después seguiríamos con tormenta clásico rayo negro aniversario de strike y caballero luna estos tres ya los habíamos visto cuando hicieron la primera introducción de de los trajes que vamos a tener estos próximos seis meses pues se los funden todos en el siguiente parche con lo cual vamos a ver los tres empezando por tormenta aquí la tenemos bueno este es el look que tenemos actualmente que se tormenta en versión punk y es el la tormenta clásica que hemos escuchado todos en los cómics tiene el look de cuando era reina de wakanda y bueno es ese look hasta casada con chala y todo el rollo la capa no me mola demasiado pero sí que verá que que este look pues está bastante guay es la tormenta que conocemos me encantaría que tormenta tuviera diez trajes más por ejemplo en marvel future revolution vimos un montón de trajes de tormenta y tienes que tienen muchos bueno la verdad muchos que molan seguimos con black ball que aquí le hacen y queda como flotando con el aniversario strike este muy seguramente nos lo regalen vale en el evento que vamos a tener la próxima semana con lo cual este no si no os mola pues básicamente quedados con los bits no los canjeis y os convertirá en créditos de traje que podéis utilizar para cualquier otro personaje vale a mí en principio pues no me desagrada del todo sinceramente la capa es un poco ridícula pero me mola la pose si va a estar así flotando y volando me molaría bastante o quizás sólo hagan para ver no vendérnoslo y se quede en esta pose con este traje a ver no tiene mucho sentido el tema de que bueno en cuanto grite se le va a joder el traje no lo va a reventar pero aquí es un poco de publicidad marvel strike force con lo cual esto es coply way claramente y por último vemos los de moon night el caballero luna que tenemos el de mister night que mola bastante esto es como la personalidad más detectivesca no que tiene pues bueno es como un detective privado esta personalidad no que es como el mejor detective del mundo pues para que salga una idea pues está la versión batman la versión el mejor detective y luego tiene las otras personalidades pues de mark expector stephen grant jack lockley ya sabéis un poco cómo va esto bien te lo sacan por la serie de moon night que va a salir pues ahora ya el día 30 nos quedan muy pocos días en seis días tenemos la serie tengo muchas ganas de verlas de las que más hype me han provocado en mucho tiempo y espero que esté bien espero que muele la verdad con lo cual en cuanto a traje se refiere hasta ahí estamos bien después tenemos otra cosa tenemos esta versión nuevo reto del tormento de la peste bueno esto lo tendremos a lo largo del parche todavía no hay fecha concreta como he dicho antes lo iremos ampliando en futuros vídeos celebra el cuarto aniversario de marvel strike force con el evento conjure de elevación esto es por el vídeo que tuvimos ayer con lo cual si queréis toda la información iros al vídeo ayer y veis bien cómo hacer este evento vale importante para conseguir todas las recompensas reúne a tu mejor escuadrón con el rato temporal inflexible para luchar en conocimiento prohibido la campaña de evento de doctor strange supremo hay que dejarlo claro cuantas veces lo digas a lo mejor algún día lo cambian bueno esto como digo lo tocamos en el vídeo pros y cons de doctor strange supremo con lo cual podéis vivir a ver ese vídeo no vamos a repetirnos actualizaciones de las campañas de evento nueva dificultad heroica y recompensas actualizadas en el nivel heroico se pueden conseguir artículos turquesas y al completar una misión en esta dificultad se obtienen automáticamente las recompensas por primera vez tanto en difícil como del heroico entiendo que es que debe ser que pues como tenemos hay nuevas dificultades no sabéis que ahora mismo la dificultad fácil de este evento va a ser lo que antes era la media y la media va a ser lo que antes era la difícil recordáis que en la difícil nos llevábamos fragmentos de personaje pues muy seguramente eso sigan en la media en la media nueva que vamos a tener y en la heroica nueva esta que tenemos la nueva dificultad difícil pues nos llevaremos turquesas y los fragmentos que había también en la media con lo cual no perdemos ninguna cosa vale simplemente pues bueno es un poco más desafiante por así decirlo no es ya todo en automático seguramente tampoco sea muy difícil pero bueno hay que jugarlo y verlo si os interesa mucho dejadme en comentarios si os interesa que juegue estas campañas normalmente llegando al juego porque eran todo en automático no tenían ningún tipo de dificultad y entonces pues no había demasiada emoción por verlo y la gente tampoco las iba a usar como guía no entonces bueno comentadme si queréis que lo grabe esta por probar lo grabaré obviamente con las dos cuentas con la principal y la secundaria para que veáis un poquito la diferencia de poder aunque bueno se verá que si es un personaje es top mi cuenta secundaria es tan igual de maxeados que la principal no porque aunque tenga menos recursos los invierto en los mejores personajes entonces bueno como eso pues cuando ya llegue a esta campaña de evento que creo que el día 6 de abril actualizaremos con con vídeos de este estilo si es algo que queréis vale dejadme en los comentarios actualizando los ajustes se ha modificado el menú de los ajustes para poder acceder a marvelstriforce.com nuestro sitio web pues esto sinceramente no soy capaz de encontrarlo me tiene ajustes y no lo he visto por ningún lado si alguno sabe dónde está esto dejadme también en comentarios me interesa para para no ir a esta tienda vale a que bueno ya tengo siempre abierta para poder reclamar todos los días en la energía y en este caso lo de los orbes de los 20 de morbius no es importante meternos todos los días y reclamarlo para avanzar bien en el juego actualización de los logros de inicio sesión ahora hay nuevos logros de inicio sesión y se ha añadido oro a varios de los existentes vale son los calendarios se refiere a logros entiendo que se trata de este estilo no de de estos de iniciación mil cuatrocientos y pico días pues cuando haya llega la siguiente pues habrá añadido oro a estos a estos logros lo pasa que claro a partir de cuando los ha añadido se los ha añadido ya los anteriores yo me quedo sin cobrarlos tampoco me parece muy justo pero bueno qué le vamos a hacer a lo mejor también se refiere a estos mira rango de personaje estos no tenían oro antes sólo tenían los núcleos con lo cual creo que ha añadido un montón de oro a los logros pero bueno volvemos a las mismas todos los que ha reclamado me quedo sin ellos con lo cual ya sabéis chicos nunca reclamé las cosas dejarlas ahí eternamente por si algún día las mejoras así como funciona scoply chicos igual que yo ahora tengo pues más mini únicos de los nuevos porque he guardado miles de orbes pues bueno guardar cosas os viene bien sé que algunos tenéis ese defecto de veis el punto rojo y tenéis que darle aguantar chicos aguantar si en mi caso si dejáis una semanita los puntos rojos ahí se acostumbrando no os importarán dejarlos ahí que maceren los orbes y con el tiempo se convierte en el buen vino actualización de estrella roja se ha eliminado a los esbirros de los orbes de estrella roja de élite 6 y 7 además ha añadido dos huecos adicionales en la sección de proyecciones de élite pues en efecto si nos vamos aquí a este orbe de élite 6 vamos a ver qué puede tener por aquí vemos todos los personajes y yo soy verdad que no estoy viendo minions con lo cual mira eso está genial el año que tenga un élite 6 porque nos lo regalen algún evento o similar pues pues la veré para mí el 7 morgana pues obviamente me viene muy bien porque tengo más posibilidad de sacar morgana no porque no está en el resto de basura pero bueno me sigue tocando fantasmas sigue tocando antivenom y maldigo a todo el mundo que muy seguramente sea lo que pase están muy atentos al canal para cuando salga morgana porque aquí veréis como lanzó mi orbe a la basura y aquí deberían haber añadido dos más efectivamente si antes como añadieron aquí a ultrón ya y a doom movieron aquí uno hueco que se queda un hueco como solo y añadido dos más a su lado con lo cual bueno ni tan mal la verdad mejor más posibilidad de que nos hagan los personajes cuando realmente los queremos actualización del plantel se ha añadido la posibilidad de ordenar el plantel por ascenso de estrella roja y un nuevo filtro para ver sólo los personajes que no son esbirros ahí está bien por ejemplo si querías buscar personajes por ejemplo de de shield no y de si tiene un montón de personajes dices ostras que hay un montón de los minions y lo tal no yo quiero si el que no sean minions pues te vas por aquí buscas el que no sean esbirros pop y me ha quitado los minions y ya se los tengo los de si el que son personajes principales bueno no está mal es una cosa que no hemos pedido pero tampoco me quejar nos viene bien actualización de la arena en vivo ahora aparece un botón para volver a hacer cola que permite iniciar otra batalla inmediato con el mismo escuadrón lo que yo más quiero jugar es arena en vivo todo el día sinceramente chicos hoy me desperta por la noche y he dicho que tengo que hacer arena en vivo no puedo más no puedo dormirme hasta que haga 100 arenas en vivo seguidas pues de nuevo cosas que no les pedimos que ellos arreglan por así decirlo o nos meten cosas el tiempo que han dedicado a hacer esto podrían dedicarlo a otras que tenemos por ejemplo pues cuando eso es ofertas por núcleos que le das sin querer y te y te quita mil núcleos 500 núcleos por la cara y no puedes reclamar los de vuelta aunque es sin error pues bueno un botón para que dijera estás seguro de esto y dijeras no 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 por dios no voy a gastarme mil núcleos en esta basura ya sé por ejemplo estas ofertas que hay aquí al final no son todas horribles pues si te gastas mil núcleos en 70 de estos te quieres tirar por un puente esto cuando le das al botón debería de detectar seguro y es una cosa que no arreglan porque porque es beneficia al final pasa que los núcleos son como dinero está gastando dinero que no puede reclamar de ninguna manera por mucho que haya sido un error pues nada en vez de arreglar ese tipo de cosas arreglan otras que nadie les ha pedido actualizando las opciones avanzadas ahora se pueden ocultar los escuadrones guardados que no se puedan usar si nos vamos aquí a opciones avanzadas podemos ver que al final de todo pro ocultar escuadrones sin miembros aptos esto nos viene muy bien por ejemplo para la torre de los vengadores no tengamos aquí un personaje ya hemos utilizado de para otro equipo porque hemos cogido hacemos para meterle a otro equipo luego llegamos pasamos al equipo de hidra no y vemos que hacemos pues está ya marcado como que no podemos usarle no en este caso pues nos ocultaría todo el escuadrón si tenemos esta opción habilitada lo cual pues tampoco me parece mal más años avanzadas la cantidad de objetos que tiene se mostrará en la tienda por defecto a partir del nivel 40 con lo cual es una cosa que ya tenemos que habilitar esto antes era una opción de decir que tienes 5000 tienes 25 tienes 1000 pues bueno ahora ya no te hace falta tener que habilitarlo en las opciones está por defecto algo que está muy bien y que debería estar del principio del juego con lo cual mira eso son cosas que no me importa que que las hagan por defecto vale esto son cosas que benefician pues a la administración de recursos saber cuánto tienes de cada cosa es decir bueno pues mira tengo 9.000 de estos con lo cual voy sobrado me puedo subir amor views o me puedo subir a doctor strength sin peligro de que cuando tengamos ganan me quedé sin materiales para poder subirla otra más pues mira el menú de acceso rápido a la alianza se mostrará por defecto a partir del nivel 50 que entiendo que se refieren a este este que le da al punto de nación o miembros pues bueno esto ya se te mostrará por defecto no que le dabas se te mete para cargar es un rollo esto es mucho más rápido y mucho más fácil es saben que la habiliten para mí de estar desde el 1 pero nivel 40 llegas en una semana del juego en menos seguramente si le das caña y ahora errores corregidos bueno aquí tenemos por ciento y la madre porque como este juego es marvel book force pues tenemos errores a punta pala escribiendo un par de habilidades no una doctor octopus y otra de próxima les faltaba este ataque no se puede contraatacar este efecto en combate es correcto y no se ha modificado o sea no se podía bloquear pero no lo ponía en ataque con lo cual está bien que lo ponga habilidad pasiva de deathpool muerte igualadora se activa incorrectamente cuando la eliminaba dictador del fin del mundo la habilidad especial de doom vale ni idea pero yo creo que esta habilidad sigue sin funcionar del todo porque cuando deathpool mata a alguien con esta pasiva no vuelve a hacerlo otra vez más lo cual es una cosa que debería hacer la habilidad pasiva de icaris líder eterno otorgado a su vida de defensa y una subida de velocidad erróneamente aliado con las heridas más graves se eliminaba un efecto negativo de este aliado durante el turno de icaris eso me pasaba por ejemplo cuando le metía el bloqueo de habilidades a doom entonces llegaba icaris y pop le le quitaba el efecto negativo y encima le metía su vida de defensa y de velocidad es esto tío que es esto y obviamente perdí ese combate que más que pisos no atacaba un enemigo aleatorio eso es la pasiva que pisos que no funcionaba desde el principio del parche bueno han tardado un poquito pero está arreglado vale ya cuando baja la salud de un aliado fuera del modo guerra de alianzas ya se activa me parece que sólo se activaba en guerra lo cual era bastante frustrante los jugadores no podían salir de la pantalla de selección del escuadrón si se estaba cargando los personajes pues es verdad que se quedaba ahí como bloqueado mientras cargaba y con encima se estaban cargando todos los personajes porque se tienen que bajar con la wifi tarda un montón bueno esto está bien que lo arreglen bueno ya está que rompieron las cosas del parche anterior que se tienen antes que arreglar los jugadores podían donar dos veces en su alianza erróneamente si lo hacían cuando se restablecía el límite diario hoy el exploit de donaciones que mucha gente pues se benefició de él para el evento de donaciones asqueroso del año lunar y bueno nos quitaron el mejores porcentajes a otros que hicimos nuestros donaciones de núcleos como dios manda no legalmente bueno lo ha arreglado pero nuestra compensación ha sido tres cochinos orbes en vez de los 40 que hemos perdido genial los jugadores bueno un par de animaciones de iso 8 nadie le importa la animación de esa blason se trastabrillaba después de eliminar a un enemigo con el segundo ataque en su herida especial tiro con truco a mí no me ha pasado pero es una de las cosas que a lo mejor que puede hacer que se rompa el juego se te quede en posición de maniquí con lo cual todo lo que arreglen de animaciones mejor porque no queremos que el juego se nos cierre la animación de la mano de morbiu se salvaba con otros personajes en la pantalla selección del escuadrón no ha pasado pero bueno acabo de desbloquear a morbiu con lo cual tampoco lo he notado esto es sólo para los ballenas que lo compraron las ofertas y lo desbloquearon antes la habilidad especial de suri mejor inmediata no generaba aún energía cuando lo llevabas con el iso azul 3 fortificador bueno casi nadie la pone fortificador con lo cual muy poca gente se habrá visto afectada con esto no es lo más recomendable para suri pero si con esto no se os muere hacer lo que sea la habilidad especial de kakak vacío de kate bishop activa la animación de reacción a los golpes de los jóvenes vengadores aliados al defender en guerras en la matriz selección de escuadrón las partículas que brillaban durante la animación de magneto eran casi más brillantes que el sol así que las hemos atenuado lo mismo no seleccionado magneto desde mucho tiempo porque la hermandad prácticamente no lo utilizo más que en asaltos corrección de texto la mejora de iso 8 azul debería hacer que el personaje obtiene dos cargas subida de defensa leve en el siguiente turno vale pues vale mister night volvía a su posición sin arma de fuego tras derrotar a un enemigo con su habilidad especial el brazo de la ley pobrecita tendría perdido la pistola pues te puede meter un puro en la comisaría si pierdes el arma y bueno que más tenemos problemas conocidos se ha corregido parcialmente un error que impedía que el juego se cargase en más del 13% un aplauso para el scoply que ha arreglado esto solo han tardado un mes y medio dos meses por el parche asqueroso veremos cuántos bugs tenemos en este parche básicamente era si te conectabas con datos móviles pues no te cargaba con determinadas operadoras encima echan la culpa a las operadoras que no que te pasa porque si me ha pasado a mi simplemente por utilizar los datos y te metías con la wifi y ya te iba bien ahora estos jugadores podrán conectarse aunque es posible que el proceso se ralentice debido a la descarga del contenido para sortear esto conecte mediante wifi y en la sección de opciones avanzadas descargar todo el contenido mediante wifi de esto va a ser listo cargado y así no se tira cargando más tiempo una descarga del contenido entero no debía estar en problemas para conectarte con los datos móviles aún así estamos trabajando para solucionar este problema con lo cual puede que os siga pasando con determinados operadores si os sigue pasando yo tengo gente que me deja en comentarios llevo sin poder jugar no se cuanto pues oye métete con Bluestacks chicos con Bluestacks te puedes meter en tu PC y ya está no consume tampoco excesivamente recursos podéis jugar con opciones más bajas de RAM si tenéis un ordenador más viejillo y ya está y podéis jugar en vuestro PC eso sí, no tengáis abiertas muchas más cosas porque pues consume bastante RAM no es como si tenéis luego abierto el explorador y mil cosas más pues no va a ir bien luego tendremos actualización de personajes esto es un poco ya los rewards que ya hemos visto en otros en otros vídeos Scarlet Witch Strife Mystica y Mr. Sinister y hasta aquí podemos leer no tenemos mucho más esto es un poco todo en cuanto a novedades de la versión que tenemos pero os traigo un montón de data lines sí, sí chicos no os preocupéis que hay un montón de data lines para que no nos aburramos ¿vale? bueno ¿qué más cositas os traigo? pues las data lines de siempre hay un montonazo pero sí que verás que algunas he tenido que esperar un poquito y otras han se han caducado no está ya en juego esta de momento no ha entrado en juego pero es posible que os lo voy a comentar en el viernes en el blog yo no lo sé pero mis poderes mentales me dicen que sí que puede que esto nos avisen que llegue ¿vale? base nos dice que vamos a poder reclutar a Puñal en la tienda de incursiones con lo cual le va a hacer compañía su coleguilla Kappa van a estar los dos ahí os recomiendo que os metáis os recomiendo que guardéis estos orbes si tenéis mucho interés en ambos dos en Kappa y en Puñal yo me los gasté todos cuando cuando metieron a Kappa pero bueno he conseguido 15 más pues para cuando metan a Puñal los abriré y conseguiré unos fragmentitos extra que quizá me lleven a la siguiente estrella es un poco la recomendación si no luego siempre podéis comprar estos por por créditos y yo es muy probable que lo haga una vez que que metan a Puñal me compre yo que sé 100 orbes de esos para intentar subirla lo más posible muy seguramente me acaben tocando pues personajes que ya tengo maxeados pero la posibilidad de llevarte un un fragmentito extra siempre está ahí después os traigo estas dos datamines diferentes que tratan sobre Wong Wong entra en combate nos cuenta todas sus películas y nos dicen que esto está súper tarde esto ya nos ha avisado por el juego si si pero nos han avisado solo de esta datamine vale y nos dicen que va a ser por asalto si Wong va a llegar por asalto al juego nos lo avisan por este correo Wong como veis ha tomado un poquito el sol de más no le reconozco mucho en este aspecto además ha cogido las armas que es algo que de un monje no me esperaría pero bueno fuera coño este es el el aspecto es el el correo por defecto que suelen mandar siempre pues no la han cambiado todavía la imagen muy seguramente en el siguiente si lo hagan y aquí también nos decían que por asalto entonces como digo que tiene esta datamine de especial pues bueno que en la segunda datamine si nos dicen el día del asalto que va a ser el día 7 de abril vale así que apuntaros en el calendario que tendremos a Wong pues en unas dos semanas aproximadamente ¿no? Wong es un personaje que se desbloquea con 100 fragmentos se desbloquea 3 estrellas con lo cual muy seguramente necesitemos los dos asaltos para desbloquearlo habrá que ir a tope con lo cual espero que este próximo evento de la bruja escarlata no nos quite las ganas de hacer asaltos porque vamos a tener que hacerlos por este personaje y no sabemos si alguno más aún no sabemos Agatha como nos va a llegar aquí nos cuentan todas sus bondades que obviamente les haremos un vídeo de pros y cons que bueno que lo haremos pues cuando salgan sus ofertas muy seguramente para cuando se vaya el doctor strain supremo de los orbes de estrellas rojas nos metan a sus ofertas y nos metan también a Wong en estrellas rojas ¿no? para no dejarnos ese por 10 que es tan tan elusivo y pensáis que hemos terminado ya pues no chicos lamento deciros que aún tengo una tamaña más y es por el pass strike la próxima temporada vamos a tener a Starlor Chala en el pase de temporada con lo cual podremos sacar ahí unos fragmentitos extra tanto si compramos como si no obviamente si compramos nos llevaremos unos cuantos más aparte de esto nos dicen que añadan demasiadas cosas más así que si es algo que os pueda interesar pues ya sabéis Starlor Chala en el próximo pass strike y no menos importante se ha filtrado esta posible lista de los requisitos para la próxima dimensión de bolsillo como veis han cambiado todos los personajes tenemos a personajes muy nuevos como Morbius y otros más viejos como Misterio la enfermera de la noche o Black Ball ¿vale? con lo cual bueno este roster es un poco diferente ¿no? al que nos encontramos en la última dimensión avanzaremos de esto más en futuros vídeos pero desde luego es interesante ¿no? ver un poquito pues por los personajes que se van a poder utilizar ¿no? obviamente algunos como la enfermera de la noche me parece que se van a ser obligatorísimos pero bueno luego tenemos bastante para elegir la vida negra puede estar bien Joy y Black Ball es un buen combo bueno veremos un poquito cuáles son los mejores lo encontraremos esto en otros futuros vídeos que hagamos sobre la la pocket pero está bien que lo llevamos y veremos al final pues estos son de verdad luego esto es algo que hay en contra la que tiene la data mine y ha hecho aquí la lista pero no tenemos los datos como tal son esos personajes los que hacen falta con lo cual bueno veremos al final si cumple son de verdad pero por si acaso bueno no está mal que de aquí pues tengamos cinco de ellos bien subidos para cuando llegue esa dimensión de bolsillo sabemos que la próxima temporada el caos de mollo va a tener el traje de tormenta ¿vale? el de tormenta clásico que hemos visto antes con lo cual si os interese ya sabéis estar atentos para llevarlo a nivel 100 y el último día le vamos a comprar no sea que no consigamos llegar hasta ese punto yo que sé no nos ponemos malos o nos vamos de vacaciones y se nos olvida jugar con lo cual estar muy atentos a eso por último recordaros que la energía de campaña además de AISO nos cuenta para el evento de Scarlet Witch con lo cual no olvidéis reclamarla aquí en la web todos los días ¿vale? porque son 100 extra que nos va a ayudar a avanzar y a farmear todo tipo de cosas con lo cual nunca lo olvidéis sin más hasta aquí llegan las notas del parche solo destacar este último fondo de pantalla brutal que me encanta con todo el equipo del Darkhold también me encanta el que han sacado en la pantalla inicio ahora con Morgana también está guapísimo entonces luego el equipo de arte es el único que se está ganando el sueldo en Scope la verdad es que son los putos vamos bueno estas ha sido todas las notas del parche y todos los datamines que teníamos sí que es verdad cabe destacar que aquí no está el crisol cósmico ¿vale? no ha entrado en este parche con lo cual entiendo que llegará pues al próximo parche o el siguiente a ese ya no pueden retrasarlo mucho más entiendo que estarán testeándolo y arreglando los letallitos y fallos que tenía y sin más chicos pues aquí llega un poquito este vídeo ya dejadme en comentarios todas las cositas que os he ido preguntando antes y ¿qué os han parecido todas estas mejoras los trajes el evento legendario la actualización y corrección de errores y ajustes y mil cosas que tenemos dejádmelo todo en comentarios y si os ha gustado el vídeo por favor dejadme un like muy grande suscribíos al canal para más contenido en Marvel's 3 Force compartid vuestra alianza con vuestros amigos activad la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima